No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingreso con mi pobre corazón, porque el fuego de cuchillos de ojos negros, cantinaron el cariño de otro lado, ni pensar que te adoraba tiernamente yo, que a tu lado nunca me sentí, ni por esas cosas que eres de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, brinda mía, que me hiciste que no puedo contemplarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, no te preocupirás que no te doy brincar. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, pero la gente de eso no se enterará. Quédame confecirte un gran amor que habría mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa ni sufrir. Quédame confecirte un gran amor que habría que earning. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!